Amigos de Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeno, Code Informa, estamos aquí con Cintia Moreno, una gladiadora de la dinastía Moreno, una gran trayectoria aquí en su casa, la arena Azteca Budokan, un gusto saludarla, ¿cómo está? Gracias, gracias, muy amable, es un gusto saludarles, gracias por venir aquí a su arena Azteca Budokan y pues estoy súper contenta de estar en este gran evento que va a ser el día viernes 17 a las 7.45. Una función que denomina nací perro, nací para ser elegida. Así es, y voy a ser elegida porque yo tengo un súper compromiso y te digo esto porque este campeonato va a quedarse aquí en esta cintura como ya lo comenté anteriormente. Voy a luchar con unas grandes rivales que son Ludar, Ayako Hamada y Sakura y vamos a luchar por ese campeonato femenil del Perros del Mar. Una lucha de cuatro esquinas con luchadoras que también vienen caminando con paso fuerte como Ludar, como Sakura que viene creciendo, Ayako Hamada que tiene toda una gran trayectoria arriba de los encordados y también usted que tiene toda la experiencia, todo el culmillo de muchos años luchísticos y bueno, ¿cómo mira esta lucha ante estas gladiadoras? Pues no va a ser fácil para ninguna porque todas queremos tener ese campeonato. Una servidora lo quiere tener y lo va a tener. Como ya lo comenté, me voy a enfrentar a una gran luchadora con una gran trayectoria que es Ayako Hamada, luchadora internacional, donde ya hemos estado ya en algún tiempo, perdón, estuve trabajando en triple A con ella de parejas, pues ahora me voy a enfrentar contra ella y Ludar, Ludar una gran luchadora que va empujando fuerte y también tuvimos la oportunidad de trabajar en Bilbao, en España y aquí en la Ciudad de México ya varias ocasiones, en varios encuentros y Sakura, Sakura es una muchacha que apenas creo que apenas empieza, no la conozco, pero tiene un gran compromiso y por algo la metieron a este gran evento. Como te digo, la gente se va a llevar un buen sabor de boca y voy con todo. Una función importante donde reconocen a las mujeres y les dan un campeonato que pues el tenerlo usted en su cintura representaría un logro más, una rayita más a todos los logros que ha tenido en su carrera, pero importante, ¿no? Porque reconociendo a Pedro, que en paz descanse el hijo del perro Aguayo. Así es, como todos ya saben, es una función magna donde es un homenaje al perro Aguayo, al hijo del perro Aguayo y como te digo, ese campeonato es muy importante para muchas que no están en este evento que quisieran haber estado y yo tengo la fortuna de estar. Gracias a Maducha, gracias por apoyarme, por invitarme a este gran encuentro que se va a realizar en la Enasteca Budokan y como te digo, yo voy a ser la que se va a quedar con ese campeonato porque no va a ser nada fácil para ellas, ya que yo tengo una lona recorrida de 36 años. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es toda una vida dentro de la lucha libre, donde he sido campeona de parejas mixtas con el Oriental en AAA, también en Japón con mi hermana Esther, fui campeona en Old Japan. Entonces, tengo las bases y tengo todavía, a pesar de que tengo lona recorrida dentro de la lucha libre, tengo todavía esas ganas de ser y yo voy a ser la campeona de perros del mar. Sentenciado que el título se queda en su casa. Así es. Perfecto. Pues, invite a la gente a que venga a este evento porque ya faltan unos días. Invítelo, por favor. Claro que sí, están todos invitados. La Arena Azteca Budokan se pone de manteles largos, ya que vamos a estar aquí en este gran evento de más luchas, festejando, claro, ya no están ellos, pero los festejamos a final del día porque fueron unos grandes, grandes luchadores, el hijo del perro guayo y el perro guayo. Los invitamos este viernes 17 a las 7.45 aquí en su Arena Azteca Budokan. No se lo pierdan, los esperamos. Por último, el hecho de estar en su casa ante su gente, una arena que conoce mucho de lucha libre, todavía le representa, digamos, no temor, sino nervio un poco para subir y mostrarse muy bien ante su gente. Pues mira, el nervio siempre lo he tenido, mientras que yo me pare en un ring y siga luchando y todo. Siempre el nervio está porque tengo un compromiso con mi gente, conmigo, la adrenalina y todo, todo lo que la gente me ha apoyado. O sea, cuando yo deje de sentir eso, quiere decir que me tengo que retirar. Entonces, como te comenté, el campeonato se queda aquí en casa, se queda conmigo. ¿Por qué? Porque tengo esas ganas de seguir estando y sobre todo ofreciéndole todo al público que me ha seguido durante 36 años de trayectoria. En alguna ocasión le pregunté a la boxeadora Mariana Lavarro y Juárez, yo supongo que si la conoce. Sí, claro, aquí viene la boxeadora. Le dije, el miedo, cuando subes al ring, ¿se te quita? ¿En qué momento? Me dijo, cuando me dan el primer madrazo. Igual en la lucha libre, ¿se quita el miedo desde el primer golpe? Así es, así es. Desde que me lo dan y se lo regreso, ¿eh? Claro, claro. Y también, ¿qué pasa? Que el corear tu nombre, el decir Cintia Moreno, si se puede y vas con todo y aquí estamos apoyándote, es cuando se quita ese nervio, ¿no? Van a sacar ese grito de la afición de esto es lucha. Debe de, claro, porque venimos con todo y como te comento, hay de dónde sacar ese gran lucha, ¿no? Que espera toda la afición. Pues sin más ni menos, le deseo mucho éxito en este nuevo compromiso que tiene, que gane la mejor y que hay un gran espectáculo para la gente, de verdad. Claro que sí, muchas gracias, los esperamos, no falten aquí en su arena hasta Cabo de Ocán, este viernes diecisiete a las siete cuarenta y cinco. Cintia Moreno para Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeo de Knockout Informa. Un saludo para todos. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda César Castro del Box Azteca Team y también de Lucha Azteca AAA y quiero invitarlos a que sigan el canal de mi carnal Héctor Islas, que es Lucha Libre Femenil, LLF, by Boxeo de Knockout Informa. No se lo pueden perder, ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica. No se lo pierdan.